Yo creo que aquí donde estoy yo Es el mejor sitio Quítalo perrito ¿Pero contra quién pelear? ¿Eh? Hostia, la que me han dado, chaval ¿No tengo jeringuillas o qué? Nada más ¿Detrás? ¿Qué bien? Bueno, bueno, bueno ¿Por tu avión? Sí, sí, sí Tiene que haber alguien por detrás también ¡Aquí de abajo! ¡Mixwell! ¡Mixwell, hijo puta! Desde aquí, desde aquí, desde este hoyito Chicos, si tenéis meds, tiradme los atrás Les va a pepo, les va a pepo He matado Carola He matado Carola, me he matado Carola ¡Cuidado que pepo va! ¡Bum! ¡Balón! ¡Sí! ¡Cómo vuelan! ¡Cómo vuelan! ¡Ah! 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 ¡Qué bien tirada! ¡Ah! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! ¡Toma! ¡La puta que te parió! ¡Ves a coger! ¡Ves a coger! ¡Lo que jugó! ¡Lo que jugó este tío! ¡Bua, tiró, tiró muy bien la granada Tengo que decirlo O sea, la granada es que en cuanto vi como la tiró Dije, hostia, este tío sabe Allí te aparece lo de la sangre en verde Bueno, no puedo creer yo Es que hasta la polla de esto De, 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 de esta la polla de esto Me he metado cerrando la puerta Déjame a mí un poquito lejos ¡Hostia! Hermano, estoy trolleando hoy ¿Qué clase de locura es esta? He puesto la mano en el teclado y le he dado el espacio Ah, ok Es bueno ¡Ahora sí, culeros! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, culerito! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Me quedé sin balas, güey! ¡Ah, ah! ¡Y nada más le da el último tiro a ella! ¡Mira, mira! ¡Dale a este, dale a este! ¡Ay, pobrecito! ¡Ah, ah! Nos vamos, nos vamos ¡Vámonos ya, sí, vámonos ya! ¿Pero que me vais a dejar cosas aquí? ¡Ay, Dios mío! Al final... Vale, ¿me puedo tirar al agua desde aquí? ¿Me puedo tirar al agua? Sí, sí, pero cuidado que no te digas, cuidado Mira para abajo, eh Mira para abajo ¡Vale, allá voy! ¡Woo! Por lo menos me traigo una línea de cosas En la verdad que puedo guardar movidas, ¿verdad? Despierta 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 Mira, te voy a enseñar una dinámica que es... Ponte aquí en medio Y espérate que le voy a dar un... Ponte, ponte Que es un circuito eléctrico Bro, te lo juro que es un circuito eléctrico que he hecho Ponte, ponte A ver, el circuito Voy a caer a una jaula o algo así Va a ser increíble ¡Ja, ja, ja! ¿Hola? Hola, hola, ¿qué tal? Estoyis clapeando, no me matéis, forza ¿Llevas mucha cosa? No, no, si no llevo casi nada, estoy clapeando solo Ah, venga, lo levantamos, coño Hay que ser buena Lo siento Tenemos diferentes servicios Ah, pues espera ¿Cuáles son los servicios? Pues tenemos el... El go, 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 go Y el... ¿Cómo? Loco, dos putos pachuros en el puerto Pa poner las puertas, tío Quiero cuatro pachuros delante de mi casa Melones buenísimos de la derecha, señora Melones manchego Melones de nosotros, de nuestro campo, señora Resiportada la mata Melones buenísimos Sí, por aquí el puto delirio ¡Pfff! 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 No lo sé, tío Te dije que le iba a clavar un pepo ¡Pfff! ¡Pfff! Hostia, dejeta no me hagas eso, tío Dejeta no me hagas eso Que esto me duele, ¿eh? Buenas Buenas muertes Tú me lo has pedido, ¿eh? Guapísimos Sí, sí Guapísimos Ahí, ahí, dale Lo siento, ¿eh? Una más Te juro Ahí Gracias Claro, claro, claro Tú tírate con confianza Pero espérate No te vayas a tirar y te mates No te vayas a caer encima del barco, ¿eh? Me mato yo Vale, vamos No me los puedo creer Ponte de copiloto y dispárales, por favor Dentro del edificio Esto está Hostias Bro, estoy a uno, estoy a uno Estoy a mío Estoy a mío Hostias ¡Hijos de puta! Vamos ¡Tómame, toma! ¿Nefa? ¿Hola? Nos vamos a vivir aparte Lo sepa ¡Tómame, ahora! Mira, yo me pego un tiro ahora mismo Yo me pego un tiro ahora mismo Y te juro que ni lloro Ni me entero ¿Sabes lo que te digo? No No vengo más al puto barco este Este barco es una pedazo de puta ruina Es que es un bajillo el barco este de los cojones Si es que no me lo puedo creer Tiene que subirte Mira, es que me estoy meando hasta yo Por bromear Mi pana Lely Joder ¿Qué hace, qué hace? Lely va más drogado Desde el uptap Pero ¿Qué me estás comprando, bro? ¿Pero? ¿Qué hace, qué hace? ¡Oh! ¡Me tengo ganas! ¿Quieres que vayamos? ¡Oy! No me gusta, ¿eh? Que la gente deje sacos por aquí Además son negros ¡Qué rápido has llegado, ¿no? Es que te echaba de menos Focus, la verdad Han puesto mal los Estos No me lo puedo creer, colega Bueno, nada Han cambiado otra vez Las putas torres, tío De verdad ¿O qué coño está pasando? ¿A qué no estamos en la base? Dios No estoy ni pensando La verdad Pensé que era nuestra base Dios santo de mi vida Qué fumada luego encima Por ahí detrás Este que está debajo del coche, ¿vale? ¿Dónde? ¿Dónde? Dime, dime, dime ¡No te vayas, cabrón! Aquí enfrente ¿Qué quieres que te diga? No te vayas No, si quieres me quedo ahí Eh, Dani Kongi Tú sabes Que yo No tengo Reaparición en la caravana Porque el límite son cuatro, ¿no? Entonces te iba a proponer Que como a ti se te da mejor Farmear Que PVP-ar Me dejaras a mí ese spot Porque puede ser determinante Para el equipo No sé qué piensas al respecto 50 subs en la plataforma verde Y te pongo dos camas Tú eres millonario, Grefg No pasa nada Otros somos pobres ¿Millonario de qué, crack? Si yo lo invertí todo en un edificio Y hay una vieja dentro Chocas y dispara los pies Porque es un fetichista No lo quería decir Pero que lo sepa toda España Porque le gusta chupar patas Y lamer entre los dedos A mí me lo ha dicho Es jodido eso ya O sea, chupar una pata Bueno, pero lamer ya O sea, entre los dedos Ahí trabajarlo mucho Ya es jodido Es en plan Sobre todo después de que la persona Haya hecho cardio Eso me contó a mí A mí me parece raro Pero oye, para gustos, colores ¿Sabes? Yo no juzgo Pero sí, sí